Así es, jugué a Spore en 2022. Un juego que salió más o menos en la época de cuando Willyrex tenía los ojos abiertos. Y Rubius y Auronplay iban a Latinoamérica a visitar a sus fans. Un juego antiguo de cojones. Estamos hablando de que un juego salido en 2008 es literalmente uno de los mejores juegos de evolución y con un sistema de creación de personajes que han existido nunca. Todo esto desde mi punto de vista. Pero, ¿qué coño, qué coño es Spore? te preguntarás. Bien, voy a suponer que eres un chavalín que no ha vivido la época dorada de YouTube y te has criado viendo a Ibai jugando al Among Us. Spore es un juego de simulación de vida y estrategia, en donde podrás crear tu propia criatura y hacerla evolucionar a tu antojo. Este juego fue creado por Maxis, un estudio de videojuegos subsidiario de Electronic Arts. Fue diseñado por Wilk Wright y desarrollado por EA. Imaginaros si es antiguo el juego que es de la época de cuando EA no hacía juegos Pay to Win. Esa es la teoría, pasemos ahora a la práctica. Nada más empezar en el juego te dejan escoger si tu especie va a ser carnívora o herbívora. Si no has pasado de primero o de primaria no te preocupes porque te explican al lado qué coño es cada cosa. Entonces te meten una ciemática de un meteorito cayendo a la tierra, del cual salen muchas... ...ehh... ...células? Perdón, es que hace años que no doy biología. Siendo una de ellas la nuestra. Con lo que dependiendo de si hemos decidido que nuestra raza sea carnívora o herbívora... ...tendremos que alimentarnos de otras células o de estas cositas verdes. Y tras comer y hacernos grandes llega la parte divertida. La parte de la creación de personajes, en la cual puedes crear lo que sea. Literalmente lo que sea. Hay creaciones de la comunidad que son completamente espectaculares. No hay prácticamente nada que no puedas hacer. Así que yo decidí crear a Pirulino. ¿Quién coño, quién coño es Pirulino? Este pibe. Así que empecé creando una célula rosa que parecía Mushu, el dragón de Mulan. Para posteriormente hacerlo evolucionar y pasar a la siguiente etapa de la vida. La etapa terrestre. En donde el gameplay es prácticamente igual a la parte anterior. Estás en un mundo abierto rodeado de otras especies. Algunas amigables y otras no tan amigables. Así que tú eliges si quieres ser pacífico o agresivo. Mirad que adorable me está quedando Pirulino. Desde mi punto de vista esta es una de las mejores fases del juego. Ya que contiene eventos muy guapos como una lluvia de meteoritos o ver un puto alienígena pasar por el aire. Pero lo sorprendente de este juego es que una vez llegamos a la etapa tribal el gameplay cambia radicalmente. Y pasamos a estar en un juego de mundo abierto a un putísimo juego de estrategia. Además de que podremos vestir a nuestro personaje. Mira que fachero que está Pirulino. Tiene bigote y todo. En esta fase decidiremos si destruir o aliarnos con el resto de tribus. Y podremos tener mascotas para conseguir comida de ellas. Ya sea matándolas o dejándolas que pongan huevos. Desde mi punto de vista esta etapa es más divertida si la juegas agresiva. Y conquistas a todos. Un momento. Conquistar. Bigote. No me estaré equivocando y estaré haciendo a cierto dictador alemán ¿verdad? El caso es que evolucionamos y llegamos a la siguiente parte del juego. Donde además de poder seguir personalizando a nuestro personaje con prendas de vestir. Seguimos la siguiente temática de la época tribal. Y tendremos que o evangelizar ciudades o conquistarlas. Pero, pero, pero. Esta época es la que más movidas tiene para personalizar. Ya que podremos crear un ayuntamiento que por supuesto tiene forma de pirulino. Una casa que también tiene forma de pirulino. Un tanque que no tiene forma de pirulino porque me cansé de hacerlo. Un barco, un avión, una fábrica y un centro de ocio. Y esta época no solo complementa la estrategia de mover a tus tropas por el mapa. Sino que tendrás que controlar los recursos que obtienes y gestionar bien tus ciudades. Para mantener a tus habitantes felices y tratar de maximizar la economía. Yo conquisté todas las ciudades y dominé el mundo. ¿Veis? A diferencia de ese cierto dictador de curioso bigote. Pirulino sí que es capaz de conquistar el planeta. Y por último y no por ello menos importante. Tenemos la etapa del espacio. Donde agárrate tenemos una galaxia entera para explorar. No va ni medio en broma. Podremos ir explorando de estrella en estrella. Y movernos por la galaxia mientras gestionamos la energía de la nave. Y socializar con otras razas de otros planetas. Además, cada estrella tiene varios planetas los cuales podremos tratar de colonizar si cumplen las características necesarias para vivir. También podremos modificar los planetas si compramos ciertas mejoras para la nave. Y muchas cosas más. Dos mil ocho. Este juego está así de completo y es de dos mil ocho. Yo, yo, yo no entiendo nada. Y dicho esto, Lollipop. Nos das tu opinión del juego. Spore es sin duda alguna un juego muy pulido y muy bueno. En donde el sistema de creación de personajes destaca firmemente. Pero en término gameplay a veces se queda un tanto flojo. No voy a hablar de que la inteligencia artificial muchas veces no responde a las órdenes y se queda ahí parada. Porque no creo que sea justo comparar un juego de 2008 con uno actual. Sino que voy a hablar de lo que te propone el juego como tal. Sí que es cierto que la gracia de Spore es crear tu propia raza y decidir si eres sociable o agresivo. Pero el juego como tal se hace repetitivo a la hora de jugarlo. Sobre todo en la época tras evolucionar de células. Porque por muchas vueltas que des recogiendo partes para evolucionar. El único objetivo que tienes es el de socializar o matar. Y nada más. Al igual que en el resto de etapas. La premisa principal del juego es siempre ser un buena onda o matarlos a todos. Estaba actuando. O era real. Esto ya va a ser algo 100% personal. Pero no sé si Spore o OBS no se llevan bien. O simplemente ha sido algún conflicto con mi PC. Pero varias de las grabaciones que he hecho se ven prácticamente al 480p. O comienzan a parpadear con colores super llamativos como el que veis en pantalla. Obviamente pauso la imagen por si algún epiléptico está viendo esto que no se me muera. Pero sin duda alguna recomiendo Spore. Sobre todo si sois personas con mucha imaginación y creativos. Aunque cueste sus putísimos 20 eurazos. 2008. Sinceramente creo que este videojuego le sentaría muy bien o un remake o un remaster. Puliendo mecánicas y gráficos. Además de implementarle un sistema online cooperativo. En el que poder juntarse con amigos creando varias razas cada uno de vosotros. Sin duda Spore es un juego que ha envejecido bien. Y todavía tiene mucho que ofrecer. ¿Vosotros qué opináis? Dejadme en los comentarios si creéis que Spore necesita un remake o un remaster. Y uniros a nuestro Discord para compartir vuestras creaciones. No olvidéis de darle like y suscribiros. Soy Lollipop Hunter y yo me despido. Hasta la próxima.